Hablando de inseguridad, para mostrarles y también para que la gente escuche, porque es importante el audio de este video de una cámara de seguridad que tenía un negocio en Santo Tomé, donde también llegamos mediante la señal 915, GigaRed, YouTube por supuesto, Candiotia el 3300, un local de venta de indumentaria. Ayer, 19.30 horas, estaban en pleno horario de atención, pero vamos a hacer que la gente lo vea y lo escuche desde el principio, porque es importante también escuchar el audio. Así se producía este asalto en Santo Tomé ayer por la tarde. Sí, tenemos bolsitas. Un hombre con casco, un arma. ¿Qué otra? No tengo otra. No tengo otra, vení a revisar, no tengo otra. No tengo otra. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Pleno horario de atención. Ingresa como un cliente con un casco. Con el casco puesto, nunca se lo saca. Nunca se lo saca. Nunca se lo saca. Una mochila del lado del frente, digamos, la mochila como se usa por ahí para ir en moto, justamente, del lado del frente. Con total tranquilidad. Por eso es importante también escuchar el audio y cómo se expresa. Me dan la plata, me dan la plata, por favor. Apuntándole todo el tiempo. Y la saca el arma, el arma de fuego. No gatilla, pero sí la monta. Alarma se escucha incluso el ruido. Cuando hace esto este delincuente, estaban clientes en el lugar. Obviamente, todas mujeres, por lo menos lo que se ve en el video, es todas mujeres en ese momento en el negocio. La que le da algo, supuestamente la encargada, y las demás mujeres eran, para mí, una que atendía y eran tres clientes. A mí me da esa sensación, viendo el video. Sí, sí, se da en horario de atención. Qué tranquilidad el pibe, ¿eh? No, no, con un pibe. ¿Podemos escucharlo de nuevo? Con un aplomo. Sí, perdón, porque me parece que... A ver. La señora está terminando de atender a una cliente. Va y abre la puerta, porque está el muchacho. Cada uno está en su historia, porque hasta cuando saca el arma, ni siquiera lo miran a él. Sí, sí, tenemos bolsitos nomás. Sí, no, no. Saca el arma y nadie lo ve, que saca el arma. No, nadie, nadie, nadie. Pues aparte, el arma no la saca de la mochila, la saca en el pantalón. No, no, el coso no, por favor, mirá. Dame la otra plata. ¿Qué otra? No tengo otra. Dale. No tengo otra, vení a revisar, no tengo otra. No tengo otra. Andá para atrás. Andá allá al fondo, ¿verdad? Y anda para atrás, hasta que se da la fuga. Porque ahí termina el video y termina la situación para las chicas, ¿no es cierto, Maurito? Le tomaste el tiempo, desde que entró, a ver. ¿Cuánto dura el video o el audio, pican? ¿50 segundos? ¿51 segundos? Esperá, ahí entra. A ver ahí. 51 segundos. Sí. 51 segundos de todo el video, por lo menos el fragmento que estamos mostrando, que es lo que dura el robo, porque mostramos solamente eso. Lo que dura este hecho, pleno horario de atención. No hay detenidos, Maurito, por este episodio, ¿no? Hasta el momento no. Esto ocurrió en Santo Tomé. Santo Tomé, Candioti al 3.300. Candioti, bueno, la calle para que la gente se ubique, ni bien pasás el puente carretero, que ahora no se puede usar, pero ni bien pasás el puente carretero, es una de las primeras que sale hacia la izquierda. Sería para los que van de Santa Fe hacia Santo Tomé. Está Mitre primero, que es la avenida, y después Candioti. Y en el detalle del video, lo que se puede ver a través de la puerta es la circulación de vehículos, digamos, pleno horario y pleno pico de tránsito. Es una calle sumamente transitada. ¿Cuánto duró, Chicho? 41 segundos casi, entre el tiempo que permanece en el local. Supongo que debe haber cámaras. ¿En la zona decís, Chicho? Sí, en la zona, Mauro. Esto es en el interior del... En la zona seguro. En la zona seguro. Seguro, seguro. Ahí hay que rastrear la patente, si la moto tiene patente. Sí, incluso uno imagina que hasta quizás había alguien más esperándolo afuera. Claro. En una moto o algo por el estilo. ¿Con qué aplomo entra? ¿Con qué tranquilidad? ¿Con qué...? Sí, dan la plata, por favor. Saca el arma. Y si haces un zoom como el de Mendo, que está haciendo en este momento, algún rasgo se le ve. Y sí, 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 más allá de que tiene casco, tiene el casco abierto, digamos. Sí, claro. Entonces, sí, algún rasgo de la cara se le puede llegar a tomar. Pero la verdad es que, bueno, es increíble. Por suerte no pasó a mayores. Por suerte no pasó a mayores. No hubo ningún tipo de lesionado físicamente. Pero sí, obviamente, el shock que les queda a las trabajadoras, a las clientas. La importancia que te da. Además, sí, por supuesto. Como si nada, llegan y se llevan. En 10 segundos se te va todo. Sí, sí. ¿Por la plata que se llevó? ¿Cuánto se llevó? No, nada. Se terminó llevando lo que tenía en la billetera. En la billetera de la rata. Una rata. No es lo mismo, pero hubiste un paralelismo cuando me pasa... Contamos lamentablemente las noticias de los tacheros, de miseros. ¿Y sí? De volver a abrir. Exacto. Sí, más vale. De volver a abrir, como que no pasó nada ante la presencia... Imagínense que hoy entre un caballero que vaya realmente... Claro, no, no, la abrís, claro, exactamente. Hoy entrás a sospechar de todos. Bueno. Porque vivís totalmente percibido. Preferís perder un cliente, potencial cliente, que antes que chafanen. Y aparte por el tipo de local... Seguramente si va una persona, digo, acá, si lo va a hacer... Pero de entrada, cuando le abre la puerta, va a hacer lo mismo. Capaz, si uno se saca el caco y le cerra la puerta a la cara y... Fijate vos que ya evidentemente algún hecho a lo mejor tuvieron o la zona hubo porque estaban trabajando a puertas cerradas, o sea, iban a abrirle... Pero igual se ve medio oscuro, Mauro, o sea, que ya... Eran 19.30, sí, sí, eran 19.30. Ya estaban seguro en horario prácticamente de cierre. Pero fijate vos que van y abren la puerta. Antes uno entraba al local, veía, sin problema. Hoy imposible. Hoy...